¿Me oye bien sin él? ¿Me oís en la última fila? ¡Qué bien! Yo aquí me siento un poco como en casa, porque, a ver, yo soy científica, ¿vale? Y el otro día venía en el avión y leía en el periódico que decía que los científicos somos esos seres solitarios, caóticos y atribulados que viven en sus despachos rodeados de probetas y ecuaciones, estudiando cosas muy raras y ajenos a los problemas de los demás. Y yo creo que se quedaron cortos, sí, porque además somos un poquito nerds. Y ustedes, cariños, que están aquí un jueves por la mañana, pudiendo hacer vuestras cosas esas que hacéis con los geoides y estas cosas, si estáis aquí viendo unos monólogos científicos, un poquito nerds, ya tenéis que ser, un poquito. Nosotros hemos venido desde España, hemos cruzado el Atlántico y traemos un mensaje de amor, de esperanza para todos ustedes. Sí, 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 porque no tiene nada de malo ser friki, no tiene nada, todos hemos ido en el colegio, nos han hinchado a collejas, hemos sido ñoños toda la vida, son cosas que pasan, nos gusta, uy, qué bien se me oye ahora de repente, nos gusta leer, pero no tiene nada de malo, igual que no tiene nada de malo, saberse la tabla periódica con el número atómico y todos los elementos, por ejemplo, usted señorita, un elemento de la tabla periódica, cualquiera, alto, que nos oiga todo el mundo, el boro, el 5, me lo sé, todo, todo, no hay ningún problema, igual que me sé las identidades secretas y los superpoderes de los X-Men y los Vengadores, no tiene nada de malo, lo que pasa es que cuando estás en el instituto, pues los chicos ni te miran, no eres tú, son ellos, todos, cuanto antes lo entiendas, pues con las chicas os pasará igual, cuanto antes lo aprendas mejor, más tiempo para estudiar el campo magnético y resolver todas estas cosas que tenéis ahí pendientes y ningún problema. Entonces yo os traigo, voy a ser así un poco la maestra de ceremonias, os traigo dos mensajes principales después del estamos con vosotros, el primero es sobre la risa, a ver, nosotros, pues somos científicos, no somos monologuistas, no somos cómicos, por definición de la RAE un científico no es gracioso, a ver si me entendéis, entonces, si ustedes en algún momento notan, por leve que sea, que alguno de mis compañeros, o yo misma, dice algo, con la más leve intención, el eco de una sombra, de reírse, para hacerle reír, usted se ríe, aunque sea forzando, nos da igual, la sinceridad está sobrevaloradísima, así, así, muy bien, además, además, a ver, la risa tiene esto, que es que tú cuando te ríes, produces un montón de mierdas que acaban en ina, las entevalinas, la dopamina, no sé qué, y todo este set de inas tiene muchas ventajas y sobre todo potencia el vigor sexual, que nosotros en España no lo usamos, pero se ve que aquí sí, y si no lo usan lo ahorran para cuando vengan tiempos mejores, sí, además, además, otra cosa, nosotros somos científicos y hacemos humor inteligente, entonces, si nosotros hacemos un chiste y ustedes no se ríen, pues parece que nos lo han pillado, claro, entonces viene Obi-Wan-Kinobi por ahí y te dice, oye, ríete, idiota, pues ustedes se ríen y ya está, quedan tan estupendos, luego se suben a su despacho y dicen, ay, que hoy me lo he pasado, qué divertido, he entendido todo, 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 entonces, tercer mensaje, sobre los móviles. Encendidos, pero sin sonido, ¿eh? No quiero ir aquí a Justin Bieber, no, 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 tenerlos encendidos porque nosotros somos científicos y nos alimentamos, como todos ustedes saben, de ondas electromagnéticas, entonces ustedes entienden el móvil o ponen ondas electromagnéticas a tope, nos apunten y nosotros nos vamos retroalimentando, sí, porque en los 90 nos alimentábamos de juegos del espectro y chitos, luego en los late 90s nos alimentábamos de juegos de la Play 1 y chitos, y ahora es de ondas electromagnéticas y chitos también, pero como aquí no nos podéis tirar chitos porque ensucia, pues nos han dicho que eso no, entonces ustedes ponen las ondas electromagnéticas a tope y hemos habilitado un hashtag, hashtag, luego, se llama Big One, entonces, no sé si hay wifi aquí, si no gastan datos, que tampoco pasa nada por mandar un tuit, y nos pueden preguntar, la estructura es que van a salir mis compañeros, vamos a hacer unos monólogos, entonces si ustedes tienen alguna duda, no os interrumpan porque nos cuesta volver a tocar, nos cuesta arrancar, ya que nos hemos puesto a hablar aquí delante de gente, pues se guardan la pregunta para luego, la apuntan o nos la mandan en un tuit y luego nos levantan la mano en el turno de preguntas y nos dicen, yo he entendido lo que ha dicho usted señorita, y nosotros lo explicamos, ¿vale? Entonces, con esto, ya que está claro, frikis, nerds, estamos con ustedes, ríganse por favor, ríganse, y mándenos las preguntas por Twitter, les voy a dejar con el primer científico de la velada, que va a durar 5 horas de duración, y este científico se llama Alberto Vivo, viene de Castellón, es biotecnólogo, y nos va a hablar de unas cosas que yo, yo lo que hago es, yo le miro y me río, porque no entiendo nada de lo que decir, un fuertísimo aplauso para Alberto Vivo. Bueno, pues yo soy Alberto, soy biotecnólogo, porque estudié biotecnología. Bueno, pero hice esto hace 10 años porque, bueno, en España nos decían, biotecnología es la carrera número uno, es el futuro. Un montón de trabajo. Bueno, no, tenía esos matices, ¿no?, esas directrices, ¿no?, esas cositas que nos decía la gente. Y es que ha ido pasando el tiempo y he estado pensando y reflexionando porque a los monologuistas y a los científicos pues nos pagan por pensar, porque por hacer, pues poco, hacemos poco. Y me he dado cuenta de que en realidad lo que más lo estaba petando, además de este señor taladrando, lo que era realmente top, lo que es, es la tecnología, sin el bio, ¿no?, porque hasta un quetzal tiene un smartphone, ¿sabes? Y, bueno, pues todos estos dispositivos tan potentes, ¿no?, ahora ya el 3G es del primitivo, ¿no?, ahora es 4G, ¿no?, o 5, ya qué sé. Y esto, pues, un dispositivo tan poderoso es una gran responsabilidad y eso conlleva un gran problema, ¿eh?, un problema que se manifiesta de esta manera. ¿Estáis pensando, vaya tontería? ¡Que me he quedado sin megas! ¿Y qué pasa cuando te quedas sin megas? Que viene otro y te la mete doblada, la entrada, en el post, ¿no?, dispara por ti. A ver, es cierto, cuando te quedas sin megas, te quedas aislado, estás jodido, ¿no?, no te puedes comunicar con nadie porque, bueno, ya te has olvidado de cómo se hacía antes, ¿no?, directamente. Es una mala noticia quedarse sin megas, es una situación incómoda que solo te la puede dar, solo te podría avisar así una persona incómoda, ¿no?, como Pati Chapoy. ¿Eh?, se te acabaron los megas, Pati, ¿por qué? Si yo solo he enviado PDFs de noticias de ciencia, por ejemplo, de la revista Science y Nature, y muy interesante. ¿Y qué me dices de los vídeos porno? Esto ya pasa, ¿eh?, no fui yo, fue mi hermana, no, fuiste tú, asúmelo. A ver, cuando enviamos todo este tipo de archivos tan interesantes, ¿no?, pues estamos gastando un montón de datos que vienen, que se propagan a través de ondas electromagnéticas, ¿no?, que van desde nuestro teléfono a la antena móvil más cercana y de ahí a cualquier sitio que queramos del mundo, ¿no? Estos datos, sabéis que van codificados, ¿no?, mediante variables y sistemas numéricos, tiene su lógica, ¿no?, porque todo en la vida, todo se puede modelizar, ¿no?, ustedes lo saben, aquí en geofísica, tal, hasta el amor se puede... ¿Sabéis de lo que estoy hablando, no?, de matemáticas. ¿Os gustan las matemáticas? A mí tampoco, pero bueno, tiene una razón, porque es que, pues mira, ya que lo que hacemos es enviar ondas electromagnéticas, pues podríamos pensar, pues asignamos a la intensidad de onda un número, ¿no?, entonces, pues si yo envío un mensaje, ¿no?, con una intensidad de onda 3, luego otra de 1, otra de 3 y otra de 1, ¿no?, envío un 3-1-3-1, pues esto, como podréis intuir, sirve para nada, ¿eh?, a no ser que lo leamos con la calculadora, le des la vuelta y veas un ye-ye, pero por ahí van los tiros, ¿vale?, transformar los números a letras, y así podemos leer, por ejemplo, si al 1 le asignamos la A, al 2 la B, al 3 la C, al 4... Ahí está, muy bien, pues con un 3-1-3-1 ya podemos leer caca, ¿no?, que esto es un adelanto, porque la mayor parte de cosas que queremos expresar la gente, pues son caca, ¿no?, tú cambias la mitad de tweets que se envían en un día por caca y dicen lo mismo, pero esto se queda flojo porque nuestro abecedario tiene 27 letras y asignar 27 intensidades de onda, 27 letras, esto es un lío, lo más sencillo para trabajar con un sistema electrónico, es con dos opciones solamente, apagado, encendido, pasa corriente, no pasa corriente, envío señal, no envío señal, y esto es lo que hace el código binario, ¿conocen el código binario?, ¿cómo es?, ceros y unos, ¿no?, del 2 al 9, a tomar por culo, pero se pueden escribir un montón de programas, ¿no?, solo con ceros y unos, ¿no?, programas como el Microsoft Word, el Word of Warcraft, programas, veo gente joven, es lo que ahora se llaman aplicaciones, antes se llamaban programas, ahora se llaman apps, antes se llamaba amor, ahora es perreo, el vocabulario va progresando, entonces estamos bien, pues vamos a ver cómo funciona esto, ¿no?, por ejemplo, dime dos letras del abecedario, C y M, muy bien, pues vamos a asignar, vamos a hacer un código, ¿no?, donde asignaremos al 0 la C y al 1 la M, entonces nos podemos enviar mensajes como, esto a mí no me sirve, ¿a ti te sirve?, no, ¿tú sabes en qué programa sirve esto?, en Big Brother, ahí hay gente que habla así muy simple, pero a los que estamos aquí, pues esto no nos sirve, entonces lo que podemos hacer es agrupar más paquetes de esta opción 0-1, que son bits, ¿no?, agrupamos bits, entonces, por ejemplo, con dos bits, tenemos para cuatro opciones, 0-0-0-1, 1-0-1-1, entonces, pues, con dos bits, pues de las cuatro opciones, de la A a la D, pues podemos enviar kk con dos bits, ¿no?, pero vamos avanzando, ¿no?, si agrupamos tres bits, llegamos hasta la H en el abecedario, con cuatro hasta la P, con cinco abarcamos el abecedario completo, con seis podemos incluir mayúsculas, ya podríamos enviar kk en mayúsculas, con siete empezamos a incluir símbolos, símbolos como el asterisco, el paréntesis, y con ocho cualquier símbolo extraño que se puedan imaginar, símbolos tan complejos con los que podemos construir emoticonos como el... o la flamenca del WhatsApp, ¿no?, entonces empezamos a comunicarnos bien, total que tenemos un paquete de ocho bits, que llamamos byte, con el que designamos un carácter, por ejemplo, yo envío una, pues estoy enviando un byte, si gasto una frase un poquito más compleja, más trascendental, como un hola que hace, pues estoy gastando nueve bytes, y si ya tiro mano de un texto muy grande, como el Quijote, pues estoy gastando un montón de bytes, que agrupamos en unidades más grandes, como el kilobyte, o el k, o el megabyte, el mega, ¿no? Entonces, pues ya vemos que por ahí van los megas, vamos consumiendo, pero vaya, el texto, pues no ocupa mucho, ¿no?, porque pensar que con un giga al mes, por ejemplo, de una tarifa de un giga al mes que tenemos en España, podemos enviar 120 millones de hola que hace, esto en teoría, porque luego en la práctica lo que haces es enviar solo uno, y al lado un paquete de información que dice, esto repíteselo 120 millones de veces, que quiero que se entere bien, ¿no?, total que al final el texto se envía comprimido, como hace el Winzip, el Winrar, ¿no?, y no ocupa mucho, entonces, ¿por dónde se nos escapan los megas? ¿Qué pasa con las imágenes? Esos snapshots en el baño, es Facebook, es Instagram, ¿no?, esto lo usan, ¿no?, ¿y cuánto ocupa una imagen? Bueno, mucho, sí, bastante, ¿no?, depende también de la resolución, de cuántos puntos de color tengan, ¿cómo se llaman estos puntos? Los píxeles, también se codifican con bits, por ejemplo, con un bit tenemos para dos colores, blanco y negro, y ya podemos pintar una cebra, con dos bits tenemos para cuatro colores, y así vamos agrupando bits, ¿sabéis?, más o menos nos gastamos unos sistemas de colores con 24 bits, eso da para más de 16 millones de colores, colores como el verde pistacho, el verde oliva, el verde turquesa, colores que a mí no me sirven, a ti te sirven, ¿cómo que no?, si ya es temporada de otoño en su centro comercial, para eso necesitamos tantos colores, para comprar ropa, tías, tías, que hay uno que es el rosa palo, o sea, ¿qué coño es eso?, y todos estos colores, pues, necesitan muchos megas, ¿no?, total que, si empezamos a enviar imágenes, o ya imaginaos vídeos, ¿no?, con un sonido incluido, las partidas del Minecraft, ¿no?, todo esto gasta un montón de megas, y si nos quedamos sin, pues nos podemos conectar a una Wi-Fi, o Wi-Fi, y eso, pues, eso es de losers, entonces, lo que podemos hacer, pues, cosas más peregrinas, más auténticas, como leer un libro, jugar a la pelota, cosas donde Pati Chapoy, pues, no nos podría molestar. Gracias. Bueno, la próxima persona que va a venir aquí, pues, ya la conocen, porque nos ha presentado, ella es Ana, y es nuestra gaviotilla, ¿no?, del grupo, porque se dedica a estudiar, pues, estas aves tan agradables, que a todos nos gustan, y que, pues, circulan por unos hábitats un poquito extraños, y ella nos lo va a contar. Un aplauso para Ana. Hola, soy la de antes. Sí. Ya que estoy yo, he venido aquí hoy a contar todos mis secretos, y, bueno, pues, pues, resulta que le pasará más, ¿eh?, a algunos de ustedes también le pasará. Yo no follo porque no quiero. Sí, 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 y además es que, es que, o sea, parece triste, pero es que es peor todavía, porque es que a mí lo que me pasa es que, para mí, solo hay una cosa más sexy que un ornitólogo. Es un ornitólogo que habla de gaviotas. Claro, ¿no?, y esto es una dificultad grandísima, porque yo luego, yo paso, yo estoy estudiando el doctorado y yo paso muchas horas en la biblioteca estudiando gaviotas y estoy ahí, y a veces tengo suerte y me viene un chico así, guapo, con sus gafas y su barba, un hipster, viene y me dice, ¿nos vamos a tomar una michelada? Y yo digo, venga, va, y vamos, nos estamos tomando una michelada, todo bien, ¿eh?, estamos hablando de cine independiente, de cómo elige las camisas por la mañana, de los pájaros que le crecen a la barba, todo va bien, todo va bien, hasta que llega ese incómodo momento en el que me preguntan, ¿y tú a qué te dedicas? Y entonces yo digo, vaya tela, ¿tú has visto Destilando Amor? Pues yo estudio gaviotas. Y entonces la magia, como podéis imaginar, se rompe, se rompe para siempre, y yo que me veo en esta situación, digo, ¿qué puedo hacer ahora? Y digo, pues ya está, yo, a mi madre, me dice que yo con la verdad por delante, y yo voy y le digo, mira, me gustas, ¿eh?, pero yo mañana me tengo que ir a contar gaviotas. Y la peor es que es verdad, y entonces al día siguiente, a las 5 de la mañana, yo me planto en la isla de Dragonera con mi gorrita, mis prismáticos, y una resaca emocional que pesa más que mi chirucas. Y digo, ¿qué narices estoy haciendo yo aquí? Pero no os preocupéis, porque este disgusto dura tanto, como veo pasar la primera gaviota, y de repente me veo emocionadísima, subiendo montañas de guano, que para los que lo sabáis, guano es caca, es caca, intentando descubrir si en la isla de Dragonera hay más o menos gaviotas que antes de que cerraran el vertedero. Sí, así es. Y, oh, surprise, surprise, las gaviotas no son de estarse quietas. Y entonces yo, después de estar dos semanas intentando contar el mogollón de gaviotas que hay en Dragonera, me veo en la situación de que tengo que volverme a mi despacho, a hablar con mi jefe, y le digo, Dani, bueno, es que ustedes no han visto a mi jefe, hay veces que me da tortícolis. Entonces, lo que hago a veces es que doy así como un pasito para atrás, porque si no lo miro en perspectiva, no lo veo entero. Entonces la situación está que así, yo voy y le digo, Dani, ¿qué? Que no sé cuántas hay. ¿Tú te has leído a Peterson Lincoln? No. Y entonces yo voy, me vuelvo a la biblioteca, me leo a Peterson Lincoln y descubro que contar gaviotas en Dragonera no era tan difícil, que lo único que tenía que hacer era una regla de tres. Ya. Pero es que las cosas en los libros parecen así como un poquito más fáciles. Y digo, hombre, yo ya he ido a Dragonera varias veces, las gaviotas ya saben que voy. Es que se están organizando. No, no. Y digo, pues no voy a ir yo allí sin preparar. Digo, pues ya está, mira, yo hoy voy a ir al Instituto de Geofísica. Digo, estos nerds no saben a qué han venido, porque no lo saben. Digo, pues voy a practicar. Y entonces algunos, hay por ahí que tienen una pegatinita en la solapa y los he marcado y los he dejado hacer. No les he contado ni para qué era. ¿Por qué? Esto es un principio básico en la biología de cualquier especie y es que cuando nos sentimos observados nos da por hacer monerías. Sí. No, no, para muestra un botón, yo tengo mi foto de perfil de Facebook que yo parezco Scarlett Johansson. No, no, así. Pero luego el mismo día, a la misma hora, mi amiga Dulce que estaba en la misma fiesta me saca una foto del otro lado y parezco un orco. ¿Qué ha pasado? Me ha picado una avispa en la cara. No. Esa soy yo la de verdad. Claro. Sí. Entonces, ¿yo qué hago? Os marco, igual que las gaviotas, os dejo hacer. A vosotros os he marcado con unas pegatinitas. Esto me lo tenéis que agradecer muchísimo. Muchísimo. ¿Por qué? Porque los ecólogos en esto hemos sido bastante creativos. Por ejemplo, a las ranas, lo que les hacíamos, era una cosa así, como muy aséptica y les cortábamos dedos. Sí. Entonces, a la primera le cortábamos uno, a la segunda dos, a la tercera tres, a la cuarta cuatro. Y así hasta que alguien, algún iluminado, así que no estaría leyendo tantos libros, dijo, ¿cómo será? Yo creo que esa rana ya no salta como antes. Entonces, dejamos de cortarles dedos a las ranas y empezamos a utilizar métodos mucho más inocuos, como puede ser hacer escarificaciones, hacer piercings en las orejas del ganado, bueno, todo un despliegue de medios. A vosotros os he puesto unas pegatinas, por no manchar, pero a las gaviotas lo que yo le hago es que les pongo unas anillas en las patas de colores para que luzcan bonitas y no me tiren caca. Estén contentas ellas. Y yo las dejo hacer. Él tiene alguna gaviota por ahí marcada también. Entonces, yo las dejo acá. ¿Cómo funciona el método de Pertorce & Lincoln? Pues yo, por ejemplo, cuando he entrado aquí he marcado a 20 personas. Se dejaba hacer y luego al rato he contado dentro de otras 20 personas cuántas tenían marca. Y me ha salido que una de cada 6 tenía marca. 6 por 20, Instituto de Geofísica, el futuro del país. Creo que da 120. No estoy segura, lo tendríamos que contrastar. Pero creo que da 120 y vosotros decís, hombre, Ana, tú has venido aquí, has cruzado todo el Atlántico para contar a 120, no te hacía falta una regla de 3, ya nos podías haber contado y os he contado. Me ha costado un poco más y me ha salido que no hay 120, que hay en torno a 85 personas. Y decís, hombre, Ana, pues tu método no funciona muy bien. Pero lo que pasa es que esto me da una aproximación de cuántas gaviotas hay en Dragonera, que en Dragonera no hay 80, no hay 120, no hay 1.000, hay igual 20.000, 30.000 gaviotas. Y esto me ahorra tiempo que yo puedo dedicar pues a irme a tomar mis heladas con gente mejor que la que hago hasta ahora, a estudiar, a ver lo que le pasa a las gaviotas en Dragonera. Y os voy a contar lo que yo he descubierto en el primer capítulo de mi tesis contando gaviotas así. Es la historia de dos gaviotas. Son mis dos gaviotas favoritas, se llaman Laura y Paco. Laura y Paco vivían, no te dé risa que tenga dos gaviotas favoritas, ahí cada uno tiene lo suyo, ¿sabes? Sí. Entonces, estas dos gaviotas vivían en una pequeña islita bañada por el Mediterráneo, tenían una vida de ensueño. Por no, no tenían ni que ir a pescar. Con darse un paseíto mañanero al vertedero de al lado de casa, tenían toda la comida que podían desear. Pero esto iba a cambiar, ay amigos, se iba a cambiar. Según Europa, las gaviotas, como el resto de los españoles, habían estado viviendo por encima de sus posibilidades. Y llevábamos 28 años de grandes lujos comiéndonos la mierda de otros. Así que Europa decidió cerrar los vertederos y que las gaviotas no pudieran ir a comer allí. Mientras tanto, Laura estaba despreocupada, jugaba con sus polluelos, levantaba la ala orgullosa y les decía, ¡Alberto, queridos! ¡Todo esto será vuestro! De repente, Paco, rodándola de abajo. ¡Laura! ¡Laura! ¡Han cerrado el vertedero! ¿Qué me dices, cariño? ¿Qué vamos a hacer ahora? Mira, Laura, no lo sé, pero yo durante el vuelo he estado pensando. Y, sí, soy de pensar cuando vuelo. Y, mira, podemos volver a pescar, ir a comer a los olivares, o, ¿por qué no? Ir a robar meriendas. No sería la primera vez. ¡Hombre, Paco! ¡Hombre! Yo no os puedo faltar, pero, ¿tú crees que estás para robar meriendas con esa barriga que tienes? Mira, Laura, si te vas a poner así, yo cierro el pico y me voy. Total. ¿Qué siguieron discutiendo? Hasta que Laura, que es así, resueltilla, dio con una solución. Mira, Paco, yo he estado pensando y, bueno, mira, yo creo que lo mejor, lo mejor va a ser que el año que viene no lo reproduzcamos. ¿Qué te parece? ¿Podéis imaginar la cara de Paco? No le gustó nada la idea, pero al final, como todos, acabó entrando en razón y una decisión que al principio parecía trivial acabaría por salvarles la vida. Cada día estaban más débiles, cada vuelo, por comida parecía el último y aunque ellos decidieron quedarse y aguantar, vieron a la mayoría de sus vecinos emigrar. ¿No recuerda un poco a la historia de algunos de nuestros jóvenes? A esos que esperan un año más para tener familia por si la cosa mejora o a esos que ya se han ido fuera buscando un futuro mejor. Pues esto es lo que se conoce en ecología como teoría de historia de vida y predice, entre otras muchas cosas, que los animales longevos como las gaviotas o como nosotros, se saltarán la reproducción antes que comprometer la supervivencia cuando las condiciones sean adversas. Así que ya sabéis, cuando alguien nos diga que no folla porque no quiere, pensar que el que espera desespera, pero que esa, esa es la clave de su éxito. muchas gracias. Ahora voy a dar paso al, yo sé que estabais todos esperando este momento, viene el físico de partículas del grupo, en particular es físico, se llama Javier Santaolalla, él hizo su tesis en el CEM con madrones y no sé qué cosas que os va a contar en la hora mismo. Dadle un fuerte aplauso a Javier Santaolalla. Un poco más, un poco más. Qué tensión, ¿verdad? Yo la conocí en un taxi. No, tranquilos, esto no es un concierto de reggaetón. Yo tampoco soy pitbull, por desgracia para él. Mira, mira que pelo tengo. Bueno, sí, nerd, nerd y reggaetonero merezco la muerte, seguramente estén pensando. No es patando, sobre todo en este gran auditorio donde me siento yo tan cómodo, tanta cara de físico que tienen todos. Qué guay. Pues me da mucha alegría poder tener gente con la que puedo hablar de tú a tú, ¿verdad? todo el día con bioleches de esta gente a oceanógrafos y cosas de estas. Pues bueno, de hecho, de hecho les voy a hablar un poquito de unos seres despiadados, rastreros, miserables que viven entre nosotros y no son los químicos. Ojo, que tampoco son los ingenieros, ¿eh? no, les hablo de los alemanes. Viven entre nosotros estas personas que nos, a mí me genera un malestar que me corroe, porque esta gente mira que lo hace todo bien y eso a personas como yo, como nosotros, que lo hacemos todo mal, pues molesta, ¿a que sí? Es una pequeña reflexión, porque mira, yo por ejemplo, que mi coche, que es un Seat, un coche español, vaya peor que un BMW, digo bueno, no pasa nada, hacen bien los coches. Que tengan tanto dinero, no pasa nada, hacen bien el dinero, ¿verdad? Que tengan a Heisenberg, a Redinger, Planck, Gauss, Einstein. Y nuestro científico más famoso sea el profesor Jirafales, Einstein, Jirafales, bueno, no pasa nada, ¿verdad? Pero a que todo tiene un límite, ¿a que sí? ¿Qué me dicen del fútbol? Pero si es lo único que hacemos bien, que no fue penal, que yo sé que no fue penal, que es lo único que hacemos bien, pues llega al Mundial de Brasil y saca. También lo ganan. Y digo yo, señores alemanes, paren de hacerlo todo bien. ¿Qué va a ser lo próximo? Se van a poner a hacer tacos, quesadillas, o peor todavía, cuidado, cuando cuidado el viernes por la noche cuando salgan de fiesta, reggaetón en alemán, eso puede ser, a Nicky Young con Svansteiger, eso puede ser un desastre, no, 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 no lo vamos a ver, lo que sí vamos a ver es un poquito de ciencia, que es a lo que he venido a hablar y de esto de que la carrera científica tiene cosas muy apasionantes como es que viajas mucho, ¿verdad? En concreto, yo tuve la experiencia de trabajar en el CERN, en Genebra, estuve cuatro años donde hice la tesis y entre otras cosas que aprendí ahí, aprendí una cosa muy interesante que quiero compartir y es que se puede ser peor que un alemán y es un suizo. Porque esta gente, lo quieran o no, pues tiene este rollito también de hacerlo todo bien que tienen los alemanes, pero yo no sé si alguna chica ha bailado con un suizo de la sala, tiene algún tipo de retraso psicomotriz a un tipo de alteración motora que les hace pues muy malos para los deportes, ¿verdad? Un suizo haciendo deporte pues no es una cosa que se estile. Pues mira, primer partido del mundial en Sudáfrica, España-Suiza y nos ganan 1-0. Y claro, señores, eso molesta mucho. Es como si eres chino y te ganan al ping-pong, ¿no? O ganar al Grima a un francés o yo qué sé, a su comandante Marcos a la escondida. Son cosas que generan malestar. Así que, señoras y señores, hoy he venido por venganza. Ellos se meten con lo que mejor hacemos nosotros, el fútbol. Hoy he venido a vengarnos en lo que a ellos más les duele. El I más D más I. Investigación, desarrollo e innovación. Casi nada, ¿verdad? A ver cómo se hago yo de esta. Pero es que, yo no sé si alguno ha ido a Suiza, pero es que esta gente es muy buena en esto de la ciencia. Tú llegas allí, politécnicos, centros tecnológicos, aceleradores de partículas, esto lo controlan, ¿verdad? ¿Conocen el gran colisionador de ladrones, el LHC? ¿Han oído hablar? Es una máquina de 27 kilómetros de longitud 100 metros bajo tierra que acelera protones a unas energías nunca antes obtenidas en un laboratorio que se corresponden con 99.999999% la velocidad de luz. Y a estas tremendas energías se les hace colisionar 40 millones de veces por segundo para que producto de estas colisiones aparezcan partículas que solo existieron en unas fracciones mínimas de tiempo después del origen del universo. Hace 13.800 millones de años, el Big Bang. Momento en el cual el universo era una sopa de partículas tipo quos, gluones, fotones, chabelo, nadando entre quarks se hallaba. La sopa primigenia del universo contenía chabelo. Bueno, esto, esto del, reconocemos todos como físicos que somos que esto del, esto del Big Bang, del universo es una cosa muy apasionante, ¿verdad? No hay día que yo no me encuentre recién despertado pensando en esto del Big Bang, ¿verdad? ¿A qué nos pasa? Es una de esas cosas que pasa por la mañana, ¿verdad? Cuando te levantas. Bueno, sí, y el caso es que yo le doy mucho al Coco estas cosas y estaba yo justo el otro día leyendo una revista de alto impacto, La TV Notas y vi que naturaleza, que sí. Si me da sonrisita de este, este sí le da esto. Pues leyendo la TV Notas que les aconsejo que echen un vistazo, vi, leí, ojo lo que leí, que un protón, ese protón que recrea el origen del universo tiene una energía equivalente a una mosca volando. Y dije yo, pues eso lo puedo hacer yo, ¿no? Así que, señoras y señores, he venido a montar el primer gran colisionador de la UNAM. ¡Qué entusiasmo! ¡Madre mía! ¡Entusiasmo desbordante! Bien, porque está bien que tengan ese entusiasmo porque lo voy a aprovechar como energía, como fuente de energía para mi colisionador. En concreto, pido que venga aquí al escenario tres personas, los tres voluntarios sin ningún tipo de miedo que quieran romper la barrera de la ciencia. ¿Quién se anima? Ahí tenemos a uno, otro. ¡Adelante! Vengan para acá, ahí falta un tercero, ¡lo tenemos! ¡Un aplauso, por favor! Allá en... ¡Sí! ¡Sí! Muy bien, pues muchas gracias a estos inconscientes voluntarios, voluntarios que han querido salir por propia voluntad, ¿verdad? La señorita. Aquí al escenario va a ser una experiencia que no van a olvidar en la vida. Y lo primero que tenemos que saber es los nombres de estas personas que van a romper la barrera de la ciencia. Daniel. Ramón. Ramón. Daniel. Muy bien. Me conozco. y vamos a montar el acelerador de partículas. Para eso coloco aquí a cariño uno. Mirando hacia allá. Muy bien, cariño. A cariño dos. Mirando a cariño uno. Hola, qué bonito, ¿verdad? Sí. Amor friki. Tú, lo siento, vas a ser de candelabro aquí en medio. Bien, pues, ¿qué va a ocurrir aquí? Pues, se lo explico. Vamos a hacer una colisión de alta energía, ¿vale? Yo he pensado, he pensado que moscas era algo, pues, cutre, ¿no? Así como, sin demasiada elegancia, sin demasiado porte. Y por eso me he traído yo conmigo dos manzanas, ¿vale? Han tenido una vida dura, trátenlas con cariño. Ahí está. ¿Qué va a ocurrir aquí? Pues que cariño dos le va a pegar un manzanazo a cariño uno. Exacto. Bueno, no. No. Vas a tirar la manzana, ¿vale? Al aire, un tiro parabólico. Cariño uno, va a tirar la manzana al aire también con objeto de que haya una colisión en un punto intermedio. ¿Vale? ¿Está esto claro? Muy bien. ¿Qué va a ocurrir con esta colisión? Que la vamos a estudiar. Y para eso tenemos al cerebro del experimento. ¿Por qué? ¿Qué cabrones? ¿Estás bien? Bueno, el cerebro del experimento es el sistema de adquisición de datos, el DAC. Hola. Esto es para comprobar que funciona correctamente. Funciona. ¿Y qué va a ocurrir aquí? Pues el DAC va a estudiar el proceso de colisión, ¿vale? tu objetivo es estudiar la colisión, observarla. Si hay colisión levantas la mano, la derecha o la izquierda, la que más uses. Esto es una técnica para ver cuánto pajero hay en la sala. Cuando se ríen hay que hay mucho. Bien. ¿Y qué haces? Levantas la mano y me dices qué has visto, ¿vale? Qué has observado en la colisión. ¿Para qué está colisión? Hola, cariños. Bienvenidos. Ya han llegado el momento mejor de toda la mañana. ¿Por qué va a haber una colisión de partículas? ¿Qué va a pasar aquí? Pues que para que tenga glamour esto un poco, ¿verdad? Un poco, que haya un poco de flow, de suave y estas cosas, voy a pedir la colaboración del público, ¿vale? De la mitad, o sea, lo que vendría a ser de aquí a la izquierda, a su derecha, van a ser los efectos sonoros, ¿vale? Estos elementos de aquí son cavidades de radiofrecuencia. Trabajan en condiciones de superconductividad 1.9 Kelvin y emiten un sonido que es ¿vale? Vamos allá con un ensayo general. ¿Cómo lo has visto? Flojito, ¿no? Poco entusiasmo. Bueno, vamos a ver si la segunda parte mejora. Por aquí vamos a hacer los efectos de sonido de colisión. La colisión que va a ocurrir aquí es de ultra alta energía, va a tener más energía que la contiene en Genebra, en el CERN. Allí se colisiona a 7 teraelectrón voltio. Un electrón voltio es el salto que tiene un electrón en un salto de un voltio. A estas tremendas energías se excita el vacío cuántico generando pares de partículas antipartículas que viajan en todos los sentidos y que estudiamos con la teoría cuántica de Campos y los diagramas de Feynman. Y todo esto emite un sonido muy característico que es algo así como pum. Así que vamos a hacer un ensayo general con un pum síncrono. No pasa nada, estas cosas ocurren en las mejores familias, pero ya todo todo está en orden, ¿verdad? Todo está en su sitio, todo el mundo en sus posiciones porque va a comenzar la aceleración de partículas, así que ¡Adelante! Nada, ¿no? Nada, pues nos acercamos. Nos acercamos bastante que no tengo todo el día. Como nerd que soy pues yo te digo que disfrutes el momento porque nunca sabes cuándo vas a tener la oportunidad de tener una mujer tan cerca. A los nerds no nos pasa. Tú disfrútalo. Respira, ¿vale? Bien, vamos a repetir la colisión. Ahora ya no puede fallar. ¡Adelante! Un aplauso, por favor. Sí, señor. Hemos obtenido la bien deseada colisión de alta energía y ahora llega el momento de preguntar al sistema de adquisición de datos, el DAC, si ha visto algún proceso físico exótico de interés, la creación de un pión, un caón, un hiperón, un lambda, una partícula supersimétrica, antimateria, materia oscura, un bosón de Higgs. ¿Has visto algo de esto? No. Ha sido corto pero claro. Su respuesta ha sido no. ¿Alguien ha visto por ahí un caón? Le ha caído encima un pión. No, no, ¿verdad? ¿Un agujero negro? ¿Cósmico? No, esto no. Tampoco, ¿verdad? Bueno, les digo por qué. Lo que importa en una colisión de alta energía no es la energía total sino la densidad de energía. ¿Qué es esto? La energía dividido por el número de partículas que tiene el objeto que colisiona. ¿Cuántas partículas puede haber aquí? He oído muchas. En un entorno científico. Hay que ser más riguroso, ¿no? Hay algo así como 10 elevado a un chingo. ¿Qué ocurre? Que este chingo es tan grande que la densidad de energía que es energía dividido por 10 elevado a esta cantidad queda una densidad de energía muy pobre, ¿verdad? Como cansa colisionar, ¿eh? Posición barra de bar. Bien. Entonces, vamos a intentar mejorar este experimento y para eso tenemos el DAC que nos va a ayudar. Si el problema DAC es que aquí hay muchas partículas porque esto es muy grande, habrá que colisionar algo más. Pequeño, ¿sí, señor? Un aplauso para el DAC. Lo tenemos. Por eso me he traído yo dos frijoles. Y vamos a repetir la colisión, ¿vale? Todo el mundo en sus puestos. ¡Adelante! No te preocupes que los científicos pasamos hambre pero no tanto, no te falta que recuperes el frijol. ¿Ha habido colisión? No. Claro, al disminuir el tamaño del proyectil aumenta la densidad de energía pero disminuye la probabilidad de que colisionen. Así que dado el tamaño del frijol y la habilidad de nuestros lanzadores con los frijoles podríamos estar aquí la eternidad incluso alguna noche más o un día más sin ver una colisión. Así que yo que no tengo tanto tiempo creo que ustedes tampoco me he traído conmigo y esto ya es la última colisión dos paquetes de frijoles colisión paquete con paquete temazo reggaetón 2016 no se lo pierdan en sus casas y esto ya es la última colisión amigos y amigas hemos llegado al punto álgido de este espectáculo y para que haga honor a la importancia de este gran experimento le voy a pedir al DAC que tome el control del experimento y lo hagamos tipo NASA ¿vale? como una cuenta atrás vas a decir la colisión comenzará en y luego cuentas desde 10 hasta 1 sin contar números primos bien y el público cuenta contigo cuando lleguen los números primos hacen ¿vale? bien pues el experimento en tus manos adelante y la colisión comienza en 10 9 8 7 7 5 4 3 2 1 3 sí señores buen aplauso para los 3 muchas gracias muchas gracias ya pueden sentarse que gran colisión menos mal yo estaba sudando bien es realmente así como se hacen las colisiones de protones en el gran colisionador de adrones de Genebra los protones son tan endemoniadamente pequeños que para poder colisionarlos hay que agruparlos en paquetes paquetes de 100.000 millones de protones contra 100.000 millones de protones ojo al dato esto es como 14 veces la población mundial y estos son muchos chinos son muchos chinos y todo esto ocurre en un lugar espectacular un túnel de 27 kilómetros de longitud 100 metros bajo tierra y que ha acabado señores ni el Chapo Guzmán claro este lo pones en Pissum Break y ni dos capítulos pero bueno eso es otro tema aquí lo que importa es que nos quedemos con la idea fundamental y es que lo que importa no es la energía total sino la densidad de energía es como si les pregunto mis niños ¿qué es más energético? ¿el sol o el fuego de casa? ¿el fogón? pero ¿pero qué fogón tienen en casa? ¿un reactor nuclear? no es creo que que todos pensamos no lo hemos dicho lo pensamos el sol ¿verdad? bien pues prueben a freír un huevo con la luz del sol no van a poder ¿verdad? y con el fogón de casa sí porque aunque tiene menos energía esta energía está más concentrada hay más densidad y puedes hacer cosas como freír un huevo pero bueno señoras y señores ha llegado el momento de reconocer pues que no hemos podido vengarnos el colisionador de Ginebra lleva operando más de 5 años con unos resultados excelentes entre ellos el descubrimiento de una nueva partícula el bosón de Higgs bien pero no nos vamos a ir a casa así ¿verdad? con este mal cuerpo esta sensación de oh porque hay cosas que hacemos mejor nosotros los latinos ¿verdad? que los suizos y los alemanes como 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 la gestión de la ciencia la parte política no lo tomen por el lado irónico si no quieren pero sí esto en España lo hacemos muy bien porque ¿saben de dónde es el que nombraron en 2012 el mejor científico joven de Europa? español y ¿saben que al día siguiente no le dieron una beca en España porque no daba el nivel? imagínense si tenemos el nivel alto para los políticos de España que ni el mejor científico llega así que diga la ciencia y los latinos muchas gracias pues llegamos no se vayan cariños que triste porque llegamos justo al momento final de este espectáculo con el último monólogo gracias por ese acto espontáneo y ese entusiasmo bueno efectivamente vamos a llegar al último monólogo de lo que sería este acto este espectáculo de monólogos y lo vamos a hacer con una guerra una guerra entre bacterias y para eso tenemos a nuestro guerrillero a nuestro Rambo personal un aplauso por favor para Uriol no lo rompas bueno ¿qué tal? sí ¿no? han estado riendo un rato que les he oído aprendiendo cosas de ciencia se han reído de los químicos lo he visto pero bueno conmigo no se van a reír porque yo lo que los traigo lo que les traigo para cerrar esto es una historia de guerra una guerra que el ser humano llevamos librando desde el origen de nuestra existencia una guerra tan sangrienta tan salvaje tan atroz como la que tiene Ariel contra las manchas gracias por forzar la risa ahí yo ya me vengo arriba y a tope no pero en serio vengo a hablarles de la guerra contra las bacterias patógenas porque estas minúsculas formas de vida fueron las primeras en poblar la tierra hace más de 3.500 millones de años se les ha dado mogollón de tiempo para evolucionar han evolucionado más que los Pokémon o que los Dishimón o que Pokémon y Dishimón teniendo relaciones sexuales juntos meta evolución una nueva especie increíble no no va no vengo a hablar de eso vengo a hablarles de la pandemia que arrasó Europa y que por ejemplo en el siglo XIV en tan solo 6 años 50 millones de personas sucumben en la vieja Europa al ataque de Yersinia pestis una bacteria mil veces más pequeña que el milímetro una mierda de célula procarita esto no tiene ni núcleo celular ni nada para guardar su ADN yo me imagino todo el material genético perdido dentro de la célula desordenado parece mi habitación yo me las imagino hablándose entre ellas diciéndose Nina nena levanta son las 11 de la mañana va venga va ponte a expresar el gen de la toxina alfa que allá al fondo hay un humano y nos vamos a poner la gota y la otra diciéndole no, 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 no no puedo no encuentro el gen se me abran dentro de mi sesoma ¿cómo es posible que algo tan pequeño tan desorganizado nos hiciese tanto daño? por la ignorancia señoras y señores eso que campa sus anchas en nuestros gobiernos es lo que tanto daño nos ha hecho porque claro claro en el siglo XIV cuando la peste negra no teníamos ni idea de lo que estaba pasando tuvieron que pasar 500 años tuvimos que llegar al siglo XIX es el siglo de la biología médica para que apareciera el gran héroe de esta historia el que a mí me gusta llamar el Simón Bolívar contra las bacterias les voy a pedir a todos a todas un fuertísimo aplauso para Luis Paster un fuerte aplauso claro que sí él es el creador de la pasteurización de la leche que tomáis por las mañanas él es el inventor de las vacunas que os ponéis para proteger ¿por qué dejáis de aplaudir? vamos él es el autor de la teoría germinal de las enfermedades ser ser teoría que todos y todas conocen aunque sean físicos ¿verdad? sí hombre que tuvo más impacto que el último libro de Harry Potter de verdad que es tan importante que somos un montón de científicos que queremos dividir la historia en AP y DP claro porque en el antes de Paster hilando hilando en el antes de Paster la gente se pensaba que las enfermedades las causaba un dios todopoderoso caprichoso que nos miraba desde su reino de los cielos y decía tú tienes cara de pecadora peste negra patria esto la gente se lo creía de verdad y daba lugar a situaciones super absurdas como por ejemplo una mujer en la Barcelona del antes de Paster que es de donde yo vengo pues podía llegar a su casa y decirle a su marido Gregorio Gregorio que me duele mucho la tripa que me voy por la pata abajo y Gregorio le decía pecadora de la pravera ¿qué ha hecho? ¿pa hacer enfadar al todopoderoso? a él favor ahora mismo de tomarte una cucharadita de aceite de ricino que yo te preparo una sopita de ajo y la mujer se tomaba estos remedios naturales y tradicionales de toda la vida y se encontraba mejor aunque no entendía muy bien por qué pero ¿qué pasa en el después de Paster? en el 1800 y mucho la teoría germinal de las enfermedades ha corrido como la pólvora por todo el planeta la gente ya sabe que no es un dios todopoderoso sino los gérmenes las bacterias las que nos ponen enfermos y si los destruimos nos vamos a curar así que la situación que hemos visto antes en el después de Paster sería más o menos así Gregorio Gregorio que me duele mucho la tripa que me voy por la pata abajo y esta vez Gregorio le dice ¡ay! ¡pinche wey! dicen eso ustedes ¿no aquí? me estoy adaptando como puedo ¡ay! ¡pinche wey! que ya te me has puesto tierna a vino mal fermentado ahí en el bar del Paco te me has cogido una bacteria una Escherichia coli o 157 2.H7 que está machacando los enterocitos de tu intestino delgado evitándote la correcta absorción de los alimentos y haciendo que te vaya por la pata abajo anda tómate una cucharadita de aceite de ricino que yo te preparo una sopita de ajo ¡el cambio es brutal! ¡brutal! de verdad luego nos dicen lo que hacéis los científicos no afecta al día a día de la gente y mira, mira, mira cómo sí que afecta claro y de eso les quiero hablar de un cambio de mentalidad un cambio de paradigma que hemos hecho con las bacterias porque desde que Luis Pasteur les asigna el papel de patógenas que las hemos estudiado como soldados como guerrilleros como seres independientes quizás sí que yo tenga la imaginación pero es que las visualizaba dentro de nuestro cuerpo ¿cuál Rambo perdido por Vietnam ¿verdad? con la cinta en la cabeza el tóxico en la mano gritando ¡oh Dios mío! ¡no me sientes flagelo! ese humor inteligente ahí ¿eh? muy bien Obi-Wan Kenobi está orgulloso de vosotros ¿sí? ¿no? pero no es exactamente así ¿por qué? porque las bacterias dentro de nuestro cuerpo forman cuidado que viene el palabra que va para examen el biofilm olvidad del guerrillero empezad a ver a este brutal enemigo como un auténtico ejército regular porque dentro de nuestro cuerpo las bacterias son capaces de unirse a una superficie y en ella excretan una substancia especial que a mí me gusta llamar el moco protector ¡qué asco! que no es más que una matriz extracelular polimérica son trozos de proteína trozos de ADN trozos de azúcares cosas que las bacterias tienen en su interior que expulsan para protegerse y anclarse a la superficie y dentro de ese moco protector las bacterias están ¿cómo vais a estar en un moco? ¿no? pues calentito sobesito pegadito ¿eh? a lo Javi a lo reguetonero y claro dentro de todo ese moco de esa sopa en la que están las bacterias son capaces de comunicarse mediante mensajeros químicos en lo que los científicos han llamado el quorum sensing ¿lo qué? el whatsapp de las bacterias señores y señores el hola que hace ¿te divide o que hace? y así todo el día xd xd carita sonriente hombre haciendo así tienen más vida social que yo las bacterias lo cual es duro pero bueno gracias a toda esa comunicación las bacterias se organizan como los ejércitos ¿verdad? los ejércitos tienen distintos cuerpos para hacer la guerra las bacterias usan microcolonias pelotas bacterianas que se parecen mucho a esos cuerpos vamos a encontrar dentro del biofilm a la pelota hospital de campaña un montón de bacterias que mantienen a raya nuestro sistema inmune vamos a encontrar a la pelota de los marines aquí están las malas malotas aquí hay bacterias que llenan su interior de toxinas y construyen en su superficie los sistemas de secreción unas poderosísimas agujas que utilizan para clavar en nuestras células y inyectarnos así sus toxinas es la parte más gráfica de todo el monólogo hasta los físicos lo podéis entender no hay problema no hay problema siempre buscando metáforas y tenemos también a la pelota de Marina Marina es mi preferida ¿por qué? no tiene toxinas no lucha contra el sistema inmune lo que tienen estas bacterias son los flagelos esa especie de pelillos que les da la movilidad necesaria para abandonar el biofilm viajar por nuestro cuerpo y colonizar nuevos espacios para continuar así con la infección pero no todo está perdido los científicos hemos hecho ese cambio de mentalidad ese cambio de paradigma ya no estudiamos a las bacterias solo como si fuesen soldados las estudiamos también como auténticos ejércitos y estamos desarrollando nuevas herramientas para seguir cosechando victorias en esta guerra por la supervivencia muchas gracias y este aplauso es para todo el equipo de Big Bang científicos sobre ruedas podéis soltar algún si queréis también bravo ya se ha acabado dale ahora os toca a vosotros sí, 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 en serio es el turno de preguntas ahora es cuando podéis levantar la mano preguntar cualquier duda que tengáis sobre los monólogos que habéis visto sobre ciencia en general aquí estamos mira, perfecto adelante bueno te pasarán te pasarán te pasarán un micrófono muy manual es inalámbrico nueva tecnología y tiene una luz verde ¿qué tal? hola hola en 2012 estuvieron en la Coruña en la Coruña España en el Museo de Tecnología ¿cómo lo sabes? ¿cómo lo sabes? porque yo estuve ahí y bueno noto que lo solicito porque en esa ocasión adaptaron el monólogo a la comunidad de Galicia y ahora veo que hicieron muchos cambios para la comunidad mexicana y eso da un montón de gusto gracias ¿cómo? gracias hay una pequeña pega que es que en 2012 no existíamos todavía fue en 2013 en diciembre las cosas claras muchas gracias por ese comentario muchas gracias más dudas sí yo quiero saber ¿qué hiciste cuando regresaste de contar las gaviotas? ¿todavía existía el hipster? ¡ah! interesado la gaviotas es nuestra no ¿siguiente pregunta? ¿cómo acabará ese micrófono? felicidades es una forma bien esquemática de representar la ciencia y mi pregunta va en este sentido van a tener más presentaciones digo es genial para los chicos de secundaria entender y tener un acercamiento bien bonito ¿no? entonces sí me gustaría informarles a mis chicos si tienen presentaciones a este nivel más adelante tú te sabes la agenda Javi él es el presidente y el que sabe y dueño de nuestras almas también entonces son mis becarios hoy comen mañana veremos bueno pues tenemos este espectáculo obviamente adaptado y con un poco de medida en las palabras lo hemos estado haciendo en institutos colegios durante estos dos años que llevamos como grupo y muy en particular en un proyecto que se llama Locos por Ciencia con la fundación telefónica que a lo mejor la conocen es una fundación muy grande muy bonita que nos ha patrocinado un proyecto de tres meses actuando en institutos aquí en México teníamos previsto actuar mañana para los bachilleratos de aquí de la zona pero debido a la festividad del 2 de octubre o bueno festividad a la conmemoración a la conmemoración al acto que hay del 2 de octubre se ha tenido que cancelar pero es una cosa que ya hemos hablado con algunos de los organizadores para hacerlo próximas visitas aquí aquí con chicos ah pues vienen los chicos aquí mañana a las 2 vaya como nuestra agenda es cuántica y cambia cambia tenemos actuación y no la tenemos a la vez cosas así cosas así y ahí tenemos otra adelante tú ¿por qué no nos la dices y la repetimos nosotros? ¿cómo es que se juntaron? ¿cómo fue la motivación? ¿cómo llegaron unos a otros? porque yo creo que es un buen ejemplo que se puede seguir tenemos aquí un montón de jóvenes ¿no? ¿se lo pueden hacer? ¿cómo? nos pregunta que cómo ¿cómo nace el grupo? ¿no? ¿cómo nace el grupo para pues para sembrar ejemplo y que otras personas pues puedan comprar nuestra franquicia en www.debigmantheory.com y continuar con ello? adelante compañeros pues nosotros nos conocimos en un concurso de monólogos de ciencia eso existe sí y allá que nos fuimos los frikis de nosotros y bueno pues nos conocimos en un fin de semana en Madrid nosotros tres somos de la primera edición Ana es de la segunda en España el concurso tiene 10 años en Inglaterra sí es nuestra becaria es de segunda y precisamente después de la final nuestro compañero que ganó en la primera edición dijo oye ¿y si llevamos esto de los monólogos más allá del concurso? pues no que sé vamos por bares teatros y dijo además tengo un lugar excelente para probarlo el fricoño nos quedamos un poco así patidifusos y ojipláticos el festival friki de Logroño bueno pues vamos para allá entonces nos fuimos a Logroño y bueno compramos la mitad del público eran amigos de nuestro compañero fue muy bien y a partir de ahí empezamos a tirar adelante y hasta aquí hemos llegado y pues sí pues es un ejemplo y pueden comprar nuestra franquicia en el centro comercial más cercano con W Big Bab o no lo entendí me estoy perdiendo no pasa nada los científicos tenemos una inteligencia emocional justita así que no jueguen con nosotros por favor nosotros no hemos hecho eso con una serie que hay en Estados Unidos no no lo hemos hecho tampoco más dudas más preguntas el twitter está que arde no paráis no paráis trending topic seguro bueno de la sala quizá bueno igual mucho gusto y felicidad es una curiosidad saber si ustedes dentro de sus temas que abordan tienen más facilidad para expresar un determinado tema o de acuerdo a su experiencia que podrían comentar es más se presta mejor un tema para presentar que otro normalmente lo que estamos haciendo es que cada cual habla de su trabajo como científico entonces cada cual escribe su monólogo lo comparte con el resto del grupo somos 18 y pues claro cuando yo escribo un monólogo sobre bacterias Javier que es físico es público general él no es claro no es experto en el tema y puede decirme mira esto se entiende esto no aquí me pierdo mejora esta parte de aquí y así nos ayudamos entre todos para ir armando los monólogos entonces cada cual va haciendo también hacemos otra cosa que es cooperar entre nosotros para generar monólogos que nos piden específicamente el proyecto que comentaba Javier de Locos por Ciencia de Fundación Telefónica era para adolescentes y además tenía que haber alguna cosa sobre tecnología y es por eso que se unen Javier que también es ingeniero en telecomunicaciones y Alberto que es un monstruo de la escena y escriben en conjunto un monólogo específico para este grupo que es el monólogo de datos que han visto el primero y de esa manera vamos cada uno hablando de lo que mejor le ve lo que más le gusta o cubriendo las necesidades de los contratantes hay un comentario bueno una pregunta aquí en Twitter es verdad que tienen redes sociales donde podemos seguirles y ver qué pasa con el grupo en Twitter Instagram Facebook donde publican entre otras cosas chistes científicos que son una cosa muy divertida y que pueden disfrutar todos además de noticias científicas y que es muy guay y que el community manager es un tío muy guay también muy padre y que se alimenta de likes pues sí es verdad sí no sé quién lo ha preguntado gracias por la pregunta en Twitter es arroba guión bajo BigBan como aquí hay wifi wifi abierta ya se pueden ir conectando y dándole a a seguir y en Facebook somos BigBan científicos sobre ruedas siempre van con V de furgoneta y si el presidente consigue likes y seguidores pues ese día también come con sus becarios así que háganlo por él ahí tenemos otra pregunta adelante sí es realmente o sea me resultó interesante lo del conteo de las gaviotas qué tan exacto es es el conteo de las gaviotas y la otra pregunta es en general para ustedes o sea no tienen ningún monólogo sobre química porque aunque le tiren mucho a los químicos hay muchas muchas cosas interesantes de química porque yo soy químico que sí será interesante es que las dijeron esa rama de la física perdón pero muchas partes de la física se desarrollaron gracias a la química como las ciencias nucleares pero no te enfades hombre que esto es todo reírse sí yo me estoy riendo voy a ser natural claro que sí si total la física no es más que una rama de las matemáticas hombre vamos a andar aquí ahora vamos a andar aquí ahora bueno nosotros como os decíamos somos 18 tenemos un poco de todo hay una chica por ejemplo que habla de del grafeno no sé del grafeno si está en física en química en dónde está está ahí en ese indelimbo en química orgánica me lo confirman por pinganillo es química orgánica entonces cada uno pues eso tenemos una si yo me pongo a hacer un monólogo de química pues entonces vendrían los químicos y me darían me tirarían gaviotas a la cabeza no tengo ni idea entonces cada uno habla de lo suyo y sí que tenemos en particular ese que habla del grafeno que por cierto está en un vídeo hay un vídeo de esto en la página del mundo tenemos un vídeo blog que se llama y lo alciencia y ella explica el grafeno en este vídeo y yo tengo un canal de youtube date un voltio si te das un voltio por youtube encontraréis a a Javi físico de partículas y en particular buen físico que nos explica un montón de cosas guays en su me ha dicho que era muy interesante gracias depende cuantas más marques más exacto es me pregunta que cómo de exacto es el método yo cuantas más gaviotas marco mejor me sale la estima yo por ejemplo por lo general en mi colonia marcamos adultos entre 300 y 400 son muchas gaviotas lo sé si marcas 400 de 403 y te sale muy bien claro vas ahí cerca cerca más dudas ¿qué hacen cuando no están dando un monólogo a qué se dedica a veces a veces dormimos martes y jueves nos toca sí no tenemos por ejemplo Javier y Alberto que se están dedicando totalmente a la divulgación ya con el grupo porque ha crecido tanto que necesitamos gente que esté a tope con esto para poderlo hacer yo soy freelance scientist trabaja gratis sí no me pagan para ir al laboratorio donde hice la tesis estamos acabando de de realizar unos experimentos y publicando los resultados hasta que no acabe con eso no empezaré otro proyecto porque si no tienes publicaciones estás jodido y Ana por ejemplo yo estoy haciendo el doctorado estoy en mi segundo año de tesis entonces lo que hago es que cuando tengo vacaciones pues me vengo a hacer estas cosas cuando tengo vacaciones los fines de semana y así estoy en un sin vivir así se está quedando desde el gallina pobre más más preguntas alguna duda aquí adelante nos pregunta sobre locos por ciencia el proyecto este con los adolescentes si ya fue o va a ser pues ya fue y va a ser respuesta cuántica tope sí quiere decir fue el curso escolar 2014-2015 y estamos preparando la edición del curso escolar 2015-2016 que si todo va bien empezaremos en noviembre para estar visitando los institutos desde enero hasta junio por España que si quieren hacer locos por ciencia por aquí tienen algún patrocinador así con unos cuantos miles de millones de euros pues nosotros nos venimos Carlos S es delgado bueno los científicos tenemos un tiempo máximo de exposición al público lo saben porque son científicos antes de que empiecen a salir ronchas rojas alguna última pregunta urgente no pues yo tengo una en Twitter adelante bueno igual era un poco en broma pero sí dormimos sí sí dormimos dormimos ayer en la había una biblioteca con unos sofás y dormimos allí antes de la actuación por ejemplo no también nos cuidan estamos alojados en el Radisson estos días de aquí y allí nos dan de dormir y a veces de comer también entonces sí ya intentas poner los espectáculos y las cosas para descansar un poco un poco pues sí tenemos una pregunta aquí en Twitter ¿hay geoscientíficos en su grupo? la respuesta es que sí se llama Daniel trabajó aquí en la UNAM durante 10 años y tiene un par de monólogos súper interesantes sobre los terremotos esta pregunta es de verdad está aquí ahora vamos con otra pregunta de verdad tengo un hijo adolescente que quiere ser científico ¿qué hago con él? ¿cómo? en España tiene tres salidas tierra, mar y aire largo no pero sí que es verdad que esto nos lo preguntan un montón hay muchos padres muchas madres preocupadas por la situación de sus hijos y es verdad los ven así nerd ¿sabes? van creciendo se van haciendo mayores que quieren un telescopio para reyes o cosas así y nos dicen algo así como vengo a contarles un problema tengo un hijo adolescente que sería la vergüenza de cualquier casa decente no fuma no se droga no roba ni bebe ni siquiera trasnoche siempre paga lo que debe no lleva tatuajes es un tío muy pacífico ¿cuál es el problema entonces? pues que quiere ser científico la ciencia es el antídoto de la superstición lo dijo Adam Smith y ahora lo digo yo ahí lo tienen es mi hijo siempre dando la nota que me dicen ¿quién se puede ser más idiota? yo solo repito lo que Newton dijo antes quiero mirar el mundo desde hombros de gigantes ahí lo tienen ese es mi hijo Rafa ¿qué me dicen? si hasta lleva gafas cuatro ojos Sucrates lo dijo y yo también lo siento hallarás la felicidad en el conocimiento así que van con él ¿eh? Sucrates me dices pues ya que vais con gregos ¿por qué no eliges bien? Aristóteles prefiero Aristóteles matemático, biólogo, astrónomo, filósofo y también epistemólogo fue un verdadero sabio no resulta nada extraño que fuera un paradigma que duró más de mil años desde la Grecia clásica hasta el nacimiento en el desierto medieval oasis de conocimiento pero qué desierto ni qué oasis yo el que te digo es Aristóteles sonasis claro escucha Rafa mil cosas hay que te darán más dinero más fama y más poder trabajando mucho menos broker empresario actor de cineartista político banquero mamporrero futbolista y en su cuarto le pegué un póster de Leo Messi pero papá yo lo que quiero es escribir la tesis no malgastes tu energía te lo he dicho de mil formas energía no se gasta solo se transforma hijo mío entra en razón quieres despertar sé un tío sensato y no me hagas enfadar papá me estás hablando de fama y de dinero es lo que tú quieres más no es lo que yo quiero te lo digo en prosa y te lo digo en verso yo lo que quiero es comprender el universo saber por qué el sol sale todas las mañanas predecir el tiempo para toda la semana curar enfermedades que atacan nuestros cuerpos descubrir los virus rodearlos de anticuerpos saber por qué la tierra tiembla tomar medidas predecir prevenir en fin salvar vidas todo eso no lo hace un país de camareros no es que lo diga yo es que lo sabe el mundo entero todo eso se consigue con trabajo con paciencia todo eso se consigue se consigue con ciencia pues sabes que te digo Rafa sabes que te digo sabes que te digo Rafa sabes que te digo sabes que te digo Rafa que te quedan bien las gafas Rafa Rafa te quedan bien las gafas Rafa Rafa te quedan bien las gafas muchas gracias a todos por haber venido si les ha gustado estaremos esta tarde en la facultad en el instituto de ingeniería le he dicho bien verdad actuando así que inviten a sus amigos si les ha gustado si no les ha gustado inviten a sus amigos pero inviten a todo el mundo más allá de esto nos vemos en twitter en facebook y en instagram muchas gracias por venir hasta pronto y bueno también mañana vamos a estar aquí a las 2 de la tarde y bueno